Fase, hola, ¿cómo estás? Hello Todo bien, voy a ponerme como en Evangelion Padre, padre Fase, quiero dejarlo todo Odio mi país En España todo el mundo es un puto pesado No puedo aguantarlo más He visto los vídeos de Kira y Fase Todo lo que comentan de Japón malo para mí son buenas noticias Me quiero ir ya, no aguanto más mi país Esto es lo que nos habéis enviado ¿Qué consejos podemos dar a quien quiera dejarlo todo? Todo, ¿eh? Trabajo, pues inversión, la pareja, la familia, todo en plan Me voy como si te suicidaras, pero me voy a otro país Lejos, la inversión, no volveré más Con esa mentalidad Hablamos del término weaboo Hablamos de ese tipo de personas A lo mejor, a lo mejor, ¿no? Te voy a leer el mensaje original A ver si eres capaz de pillar Vamos a ver si percibimos algo aquí ¿Qué le dirían a las personas como yo Que están planeando mudarse a Japón? Teniendo en cuenta sus experiencias en el país Dirían que dejar todo atrás Y todo lo que esto conlleva para comenzar un proyecto de vida ahí Sería una buena idea O habría que pensárselo dos veces Antes de tomar una decisión También me gustaría saber ¿Qué opinan de la gente como nosotros? Que tomaron o están pensando en tomar estas decisiones De dejar a su país y a su familia Para poder seguir su sueño O simplemente su felicidad Su felicidad Esta palabra pesa mucho En plan, o sea Ten cuidado con lo que le aconsejes Porque estás fastidiándole la felicidad Y pisando su sueño Tú eres un cabrón Como pines algo en contra, ¿eh? A ese tipo de personas Hay que decirles que la felicidad está en su cabeza La llave está dentro de ti, ¿no? No, 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 no La felicidad de ese O sea, eso que creen que les va a dar la felicidad Es algo totalmente subjetivo A ver, pero Entonces tenemos un terreno muy jodido Porque cuando quieres a otra persona También, en teoría El amor no está fuera de ti Está dentro de ti, ¿no? Ojo, ojo Si tú no has ido nunca a Japón Y crees que para ti Ir a Japón es la felicidad No Para ti la felicidad Es la idea Y el concepto que tú tienes de Japón Y todo lo que estás proyectando Que vas a encontrar en Japón Exacto Vale, es como soñar tanto Con ese chico o chica Con el que quieres salir y casarte Y tener 20 hijos Y morirte ahí Y que te entirren con las manos Ahí quitándose las manos No, sería un poco eso Pero nunca has salido Nunca Te has acercado, ¿no? Es el amor plato Vamos a decir que tiene Yo cambiaría felicidad por ilusión Le hace ilusión ir a Japón Eso sí Vale Pero le hace feliz Ir a Japón Hombre Pues es que si te encuentras con que Japón No es lo que esperabas Te va a hacer muy infeliz Entonces, bueno Vamos a dejarlo en ilusión Vale Quiero seguir mi ilusión Que es irme a Japón Tiene un sueño Una meta que cumplir Eso es Esa es su ilusión ¿Qué consejos le podemos dar? ¿Para quién se lo está pensando? El mejor consejo es Vete con una prórroga Es decir Vete Para una fracción de tiempo Relativamente corta Mediana ¿Vale? Cosas que podías hacer Porque todos sabemos Que la experiencia turista Puede ser muy buena Le puede alimentar incluso más El horno de felicidad Siempre se puede pedir Una excedencia en el trabajo Que yo es algo Es algo que recomiendo ¿Vale? Si tú te vas a ir a Japón Vamos a decir Seis meses Por ejemplo Existe la posibilidad Al menos en España De pedir una excedencia En tu trabajo Es decir ¿Qué es una excedencia? Es un permiso Que la empresa Toma Y que te da a ti Para que tú puedas Ausentarte de tu trabajo X tiempo determinado Y que a la vuelta De la empresa O sea A la vuelta a la empresa Te guarde en el sitio ¿Vale? Todo entre muchas comillas Por supuesto Pero básicamente es Oye Dejo mi puesto Temporalmente Con el compromiso Por parte de la empresa De que si sigue Haciendo falta Mi puesto El primero en incorporarse Soy yo ¿Vale? Digamos que Medio te guardan Medio te guardan El puesto ¿Vale? Sería algo así A grandes rasgos Entonces mi recomendación Es esa La gente que deja Todo Absolutamente todo Por una ilusión Por una nada Vamos a decir Es muy peligroso Es muy romántico Suena muy bonito Voy a perseguir mis sueños Es muy japonés ¿No? Yo por mis sueños Hago todo Dejo todo Y me voy Y hasta el final De las consecuencias Es muy de personaje De anime Es muy de personaje De anime Sería como Imagínate Sale un videojuego nuevo Y tú vendes Todo tu PC Tu Switch Por esa nueva Dreamcast Que van a sacar No has jugado nunca Te han dicho Que es increíble Y tú vendes La Playstation 5 La Xbox One O la S Y tu Switch Porque te han dicho O crees Que la Dreamcast 2 O 20 Va a ser increíble Esto Entonces lo dices Alguien que juega Videojuegos como tú ¿Y qué le aconsejas? Claro A ver Entonces estamos diciendo Todo esto no vale Solo porque me quiero ir a Japón Todo esto es Yo creo que son Lecciones O cosas A tener en cuenta Para todo el mundo Que quiera Emplear una nueva vida Quiera cambiar El rumbo de su vida Quiera empezar algo nuevo Dejando todo atrás Esto vale para cualquiera Para nosotros mismos también La toma de decisiones Inteligente Que es que Cuando vas a tomar una decisión Con mucho riesgo Pues tienes que asegurarte Previamente De que ese riesgo No te va a dejar cabo Uno de los problemas Perdona Que tenemos en el caso De los países latinoamericanos Es el gran coste económico Que supone Irse a Japón ¿Vale? Es verdad Y esto No quiero sonar Mamón O no quiero sonar aquí No, es que nosotros Los europeos No, se puede Malinterpretar así ¿No? Quiero decir Yo me puedo comprar Un billete a Japón De ida y vuelta Con el sueldo de un mes Lo normal Es que un mexicano Por ejemplo O países latinoamericanos Necesiten el sueldo De varios meses O ahorrar varios meses Para poder irse A Japón Sí, correcto Entonces estamos hablando De un coste Que a mí me supone Por ejemplo Un mes O dos meses Comprarme el billete A que una persona Necesite cuatro O cinco O seis meses Para comprarse El mismo billete Entonces El riesgo que asumimos Económico No nos repercute De la misma manera ¿Vale? Por supuesto Habrá casos y casos Pero primero eso Entonces cuidado Con ese tipo de cosas Cuidado con Con decir Oye Me quiero ir aquí Y me da igual todo ¿Vale? No te vas a recuperar De la misma manera Yendo de un país Con una venta per cápita Más alta Que otra El tema es que La felicidad En psicología Se cree que es un producto Derivado No es algo Que puedas perseguir Aunque se habla mucho ¿No? Del romanticismo De perseguir la felicidad Pero la felicidad Parece más Un producto derivado Es decir Cuando estás haciendo eso Que te hace sentir bien Que te gusta No es el momento De soy feliz Sino que Terminas con un estilo De vida Que te satisface Constantemente Y la experiencia resultante Es la felicidad La felicidad entendida No como El fuego ese Cuando consigues Lo que te gusta Sino como Una satisfacción Que se mantiene En el tiempo Entonces te sientes Como que Estás rodeado de personas Con las que te sientes muy bien Tienes un trabajo Que te gusta Estás ¿No? Viviendo en una casa Que ¡Wow! Estás contento Pues tienes tus momentos Tienes tu tal Tienes tu dinerito Todo eso Sumado De ahí surge El producto derivado ¿No? El byproduct La felicidad Esta felicidad Es muy distinta A la felicidad Que seguramente La persona que nos Ha escrito eso Tiene en mente Que es que cree Que ahora Seguramente Agobiado Por las circunstancias O incluso Por descartar ¿No? Tener vivencias En su país Porque cree Que todo va a estar En Japón O sea Lo posterga todo O cree que Todo lo que vive En su país Es una mierda Soñando Esperando Que por fin Llegará ese día A ese momento En el que podrá decir Que es feliz Lo repito La experiencia Y la felicidad No es así Y si ocurre así Como que vienes a Japón Y dices ¡Wow! 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 Ese ¡Wow! ¡Wow! Al mes desaparece Porque es una Es que no es la felicidad No es el producto Que se deriva De un estilo de vida Sino que es algo Que pues como una eyaculación Un orgasmo Es un momento Se vive Se tiene Se siente Como la primera vez Que juegas Un videojuego Que esperabas Cuando juegas La siguiente semana Desaparece esa emoción Entonces tienes una experiencia Pero no es felicidad Entonces ¿Te va a sorprender Japón? Sí Vas a pasar ese Primer tiempo Fantástico Seguramente Pero eso luego Se va a mantener En el tiempo Eso es más difícil Claro Y te va a generar Nuevos problemas Que antes no tenías Que esa es otra Con la que no pensamos Cuando nos vamos A otro país Pensamos en Dejar atrás Los problemas Que tenemos En nuestro país Pero por supuesto Nadie está pensando En Jo Me voy a encontrar Con esta problemática Y va a surgir Y Japón Pues tiene Debido a Bueno A la burocracia Que tiene Y A los problemas En el idioma Los problemas Entendidos como Diferencias A la diferencia Del idioma Que genera Vas a tener Muchos problemas Los problemas Siempre van a estar Las incomodidades Que tienes ahora Donde estás Las vas a cambiar Por otras No es que vayan A desaparecer Esas sí Esas cosas concretas Pero vas a tener Problemas Al mismo nivel O peores Pero habrá problemas Para todos esos Que dicen Que nos quejamos De Japón Que todo es una mierda Que todo esto malo Que decimos de Japón A ellos Para ellos Es bueno Porque nosotros Nos quejamos De la soledad Y de que no hay amigos Y dicen Es que yo estoy viviendo En mi país Y es que me caga la gente Me molesta No necesito a la gente Yo soy feliz Estando en casa Leyendo manga Y jugando videojuegos Bueno Para la gente Que cree que eso Les va a dar la felicidad Y que creen Que eso es lo que van a encontrar En Japón Les voy a decir Una cosa Te van a dar Te gusta Quieres una taza Pues toma taza y media ¿Vale? Cuando tú dices Eso que estáis diciendo Como algo malo de Japón Para mí sería lo deseable Que me dejen en paz Que no me estén molestando Los amigos En mi casa Sal Juega con la gente No vas a salir Estás todo el día en casa Eres un rarito Eres un antisocial Y dices tú Es que en Japón Eso es normal Nadie me molestaría Y estaría a la mar de a gusto No No Cuidado Es un poquito El cuidado Con lo que deseas No es así No va a funcionar No va a funcionar Te lo juro O sea Gente que le gusta Es que gente Gente que cree Que le gusta la soledad Y que no quiere estar En contacto con la gente A los meses Está desesperado Llamando a las 3 de la madrugada Para contactar Con sus amigos En España O en México En Bolivia O en Perú Diciendo por favor Necesito alguien Con quien hablar Me estoy volviendo loco De verdad De verdad Estoy ya cansado De estar en casa Sin hacer nada Los primeros días Las primeras semanas Primeros meses Si te va a pasar Porque estás en tu fantasía En tu burbuja Pero va a llegar un momento En el cual te empiezas A volver loco Porque todos necesitamos Contacto Y contacto Me refiero a No su tabaco Gracias Sino contacto De Sí De hablar con personas De interactuar A un nivel mínimo Y es posible Que Japón Eso no te lo vaya a dar Entonces Cuidado Cuidado con pensar Que Japón Es el mejor país Para mí Porque me gusta El sushi El manga Y no me gusta Hablar con la gente Al final son sueños Los sueños Se cumplen Y cuando los cumplen Luego pues Buscas más sueños Buscas más metas Son objetivos Normalmente Que puedes cumplir Y que disfrutas más El camino Muchas veces Que el haberlo cumplido Yo he cumplido Muchos de mis sueños Muchos Y la sensación que tengo No es de haber logrado Felicidad Y bueno Ya he llegado al máximo Ya no quiero más Sino Bueno y ahora qué Es lo peor Que puede ocurrir Porque Sabes que cuando Cumples el sueño Luego todo es bajada Por ejemplo Esto que estamos haciendo La membresía Ya te lo dije Digo Hemos llegado A lo máximo Que podemos llegar Lo que ven ahora Es la bajada ¿No? Entonces ¿Cómo la vamos a bajar? Va a ser lo interesante Esto significa Que ya me estoy preocupando Que no estoy disfrutando De éxito Porque es verdad Te hacía ilusión y tal Pero ya lo has logrado Ya está Ahora preocúpate De los problemas que vienen Al menos Es mi forma de verlo Soy incapaz De estar todo el día Pensando en que soy exitoso Y que me ha gustado mucho esto Y que he logrado lo que quería Mi experiencia con los sueños Es que los cumples Y luego se queda todo ahí Yo también Hablo en primera persona Cuando digo eso De que yo también pensaba Que Japón iba a ser diferente A mí El sueño de ir a Japón Me quitó el gusto por Japón O sea Lo que yo pensaba Que iba a ser algo maravilloso Y que me iba a volar la cabeza Resultó en la experiencia Totalmente contraria Y eso En México Contaste muy bien Que México te ganó Porque ibas en Pásenme la pelas Todo lo contrario ¿Verdad? Claro Y con esto no quiero decir Que Japón sea todo malo Y que no tiene cosas buenas No Pero quiero decir Que lo que yo pensaba Que iba a ser Japón Que entiendo Bueno voy a ser aquí Y me voy a creer La gran cosa Pero yo creo Que la gente Que piensa así Piensa lo mismo Que yo pensaba Cuando quería ir a Japón Yo creo que todos estos Que piensan de esa manera Compartimos un pensamiento Muy común Muy parecido De que lo que me voy a encontrar En Japón va a ser esto No voy a tener estos problemas Voy a disfrutar de estas cosas Yo también iba así O sea A mí también me gusta el manga No soy una persona social No necesito estar con amigos Todo el rato Me gustan los videojuegos Me gusta la comida japonesa Nos gustan los asiáticos Lo exótico El tema de los samuráis Es decir Yo era un enamorado De todo aquello Que Japón te vende De esa Esa imaginaría Que tiene Japón En el marketing A mí me encantaba Todo eso Y resulta que fui Y todo eso Estaba en mi cabeza Es lo que me habían vendido Entonces Llegas a odiar a Japón Repudias No Pero descubres Que el Japón Que te gustaba No es el Japón de verdad Sí Ese Japón está en tu mente Entonces Pues bueno Sí Está ahí Pero al final Acabas Pues como con todas las parejas O como con todas las cosas Acabas viendo también Las cosas malas Que tiene eso Y también Otra cosa Ya volviendo Poniendo los pies en el suelo Las opciones Las opciones que tienes En Japón Para vivir y trabajar Son muy limitadas Como extranjero He conocido también Personas que dicen Pues yo tengo Mi colección De cerámicas Pero tengo muy claro Que en Japón No me va a ser posible Vivir de ello Entonces Se contenta Con la experiencia Pero si tienes Una profesión De programador Developer Profesiones muy técnicas Investigador de universidad Profesor de idiomas Titulado Alguien ya con carrera Doctorado o máster Entonces Japón ya No solo es una ilusión Que cumple Sino también Un punto más en tu carrera Que puede ser interesante De verdad Pero aquí ya estamos Hablando de cosas Más inteligentes Es decir Estoy ahí Cumplo un sueño Al mismo tiempo Que termino el máster O hago la carrera O hago la pasantía Esta de un año Que es lo común Y entonces Ahí sí que encaja Realmente lo de Elegir entre Amsterdam y Japón Porque sea tu ilusión Japón Y en ambos países Te dan el mismo máster Yo creo que sí Que puedes elegir Ahí por ilusión Eso sí que sería No sé La opción más interesante Porque al final Es el mismo máster Y cuando terminas Te vas En esos casos Yo veo la ilusión O sea Dejarte llevar Por lo que te gusta Sano Interesante Hombre Yo quiero poner aquí Un símil Un panorama Que mucha gente Seguro le sonará O lo ven mucho más plausible Pero que con Japón No tienen esa experiencia Y es La gente que va a vivir El sueño americano Seguro que sí Yo os cuento Una historia ficticia Pero que seguro Todos Podemos decir Ah, pues sí Sí lo veo Saltas a la frontera Entras en el país O te vas de turista Y te quedas más tiempo Lo típico que hacen Muchos No voy de turista Y luego ya Desaparezco No vuelvo ¿No? Vale Y al final Resulta que acabas Viviendo en una especie De gueto En unos apartamentos Tipo gueto Con los americanos Las típicas Karen blanco Racista Que te dicen Que aquí estás En Estados Unidos Tienes que hablar español O sea Tienes que hablar inglés No hables español Y que para sobrevivir Tienes que trabajar 10 horas en un restaurante Trabajando de ilegal O limpiando los baños O algo así ¿No? Si yo os cuento eso Del típico latino Vamos a poner un mexicano Por el tema de la frontera Que se cuela Y que para sobrevivir Tiene que estar metido En un piso patera Con 5 personas más Compartiéndolo Y trabajando 10 horas En un restaurante En una fábrica O de donde sea De manera ilegal Para poder Para poder vivir ¿No? Hostia Y que su vida se resume A estar con más latinos Con los compañeros de piso Y ya está Ese es el sueño americano Esa era la ilusión De saltar al otro Al otro lado ¿No? O sea A que esa situación Si la vemos todos A que si entendemos Que puede pasar Bueno Pues en Japón Te pueden pasar Otras cosas O sea En Japón Se pueden dar Este tipo de situaciones Ahora viene La búsqueda al abuelo Pero la gente La gente no quiere pensar Eso La gente no quiere pensar En esa posibilidad En Estados Unidos Te puede pasar Pues sí Seguro que muchos Conocemos Casos Que te dicen Mira yo fui Pues pensando En las películas De Hollywood Y que no Pues voy ahí Y desde la nada Me hago multimillonario Pero bueno Te puede pasar En otro caso Que acabes siendo Limpiador doméstico De gente De dinero Y bueno Pues tu vida Se reduzca A eso Ser ama de casa Limpiar los baños O limpiar en los hoteles Trabajar en un restaurante Explotado Etcétera Etcétera Entonces Pues mira Esa realidad Que existe En Estados Unidos Pues puede pasar Lo mismo en Japón ¿Cuál es la diferencia? Sí Sí Y aquí concluimos El debate Y dejamos ya el resto Para los comentaristas Ahí abajo Tenéis donde comentar Y gracias como siempre Por fase Nos vemos en el siguiente debate Namaste